Y vamos a mandar un ragazón perfecto Ya la mami tan gozando La mujer te quiero es tan bonita Y en la caricia hayan rociado cada mañanita La mujer te quiero me tiene amarrado Oye, mas nunca me quejo porque estoy amarrado Oye me decís La mujer te quiero es como una cosa La mujer te quiero no es vanidosa es tan hermosa La mujer te quiero Ay mamaya La mujer te quiero Que maravillosa la quiero de verdad La mujer te quiero Dice mis amigos Tiene que estar loca para estar conmigo Mas fue que tomamos el mismo camino El resto es historia Nos unió el destino La mujer te quiero Ella es perfecta La mujer te quiero No hay como ella No, 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 no La mujer te quiero Vamos al mismo camino Vamos al mismo camino La mujer te quiero Cariño No, no, no Nos amo Una fiera Una doña Como quiera Pero que rico que la viera ¡Gracias!